Recientemente se llevó a cabo el primer torneo de fútbol Champions Small de Talla Baja, en el que los jugadores Emanuel Alvarez e Ismael Quintero regresaron a Chiapas como subcampeones. Fuimos dos jugadores al torneo Champions Small en Jalapa, Veracruz. Me acompañó Emanuel Alvarez y su servidor Ismael Quintero. Fue un cuadrangular, dos equipos de Veracruz, el equipo de guerreros aztecas de Talla Baja de la Ciudad de México y el recién equipo del sureste, Aluxes del Sur. Emanuel Alvarez, uno de los jugadores chiapanecos, tiene tan solo 13 años de edad y compartió para Alerta Chiapas cómo se ha sentido por haber participado en dicho torneo. Vivir en equipo, bien, me gustó jugar. Mucha emoción, mucha alegría. A jugar fútbol, a conocer nuevas personas de Talla Baja y aprender a vivir en equipo. Aluxes del Sur está conformado por jugadores de Veracruz, Yucatán, Chiapas y Oaxaca. Y se espera que próximamente se integren también de los estados de Tabasco y Campeche. La idea es hacer equipos regionales o si da para tener equipos estatales, pues serían así. Si no, por el momento serían equipos regionales. Hasta el momento solamente hay equipo en Guadalajara, en Ciudad de México y el Estado de México. Se prevé que para el próximo mes de octubre se celebre un torneo en el Estado de Jalisco, en la Ciudad de Guadalajara. Desde esta redacción les deseamos el mayor de los éxitos a Iván Guzmán, originario de San Cristóbal de las Casas, Emanuel Alvarez e Ismael Quintero. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.